Fundación RCD presenta La carrera Guerreros Fest 2024 Te esperamos el domingo 6 de octubre La ruta será en el malecón Tajamar Y el arranque de salida a las 7 am Nuestra segunda carrera con causa Ganamos juntos Inscríbete en www.motionevents.mx Conoce más de la campaña en www.fundacionrcd.org Bueno, pues formalmente cedo la palabra a Armando Pero justamente Armando nos va a compartir ya los detalles De todo lo que tiene que ver con nuestra carrera Gracias Ale, buenos días a todos ¿Cómo están? Bien, gracias Primeramente agradecido por la Fundación RCD De comentar los detalles de este evento Ayuda mucho Entonces, agradecidos con ustedes Por tomarse esta mañana y estar aquí con nosotros También a las instituciones de gobierno Que respaldan, apoyan este evento A Miroslava A Fagni, María Fagni Un gusto tenerte por acá Al Instituto del Deporte Con el que trabajamos constantemente En diferentes proyectos Al equipo también de la Fundación del Hotel Que están aquí presentes Muchas gracias Por su apoyo En mi experiencia con el hotel Con la Fundación Han mostrado para nosotros Un ejemplo de generosidad De compromiso con la sociedad De compromiso con su gente Y nos ponen la vara muy en alto A todos los demás Para poder seguir con ese ejemplo En este caso La carrera Guerrero Fest Me gusta mucho la idea Desde un principio platicábamos Los diseños Las ideas que ellas tenían Y me gusta mucho Que hayan unido al hombre Y a la mujer Lo que es octubre y noviembre El cáncer de mama Es más popular Es más concurrido Posiblemente más escuchado Pero el cáncer de próstata Ha tomado más Pues más números Como comentaba Los números han aumentado Nosotros personalmente En la familia Tenemos a alguien que tiene Esa situación Y lo digo porque La cultura de prevención Es bien importante Antes de entrar A los detalles de la carrera A veces los hombres No nos queremos hacer La prueba de la próstata Y hasta se hace un chiste De que no Pues oye Se te va a olvidar No voy a hacer que te guste Y ya te quedes ahí O es broma Pero es lo que sucede La verdad Y a los hombres Le sacamos a los piquetes De sangre Le sacamos al hisopo Cuando nos hacen la prueba De próstata Y el testimonio De esta persona Fue de que Armando Si yo me hubiese hecho La prueba de próstata No estaría aquí No estaría aquí En esta situación Y por lo mismo Agradecemos A la Fundación RCD Que esté apoyando Con todos estos Apoyos Toma de muestras Y que haga Esa cultura De prevención Esa cultura De prevención Es la que nos puede Salvar muchas veces Entonces Pues muchas gracias A la Fundación Y entrando Al tema de la carrera Es el 6 de octubre Y estamos a 23 días De la carrera La segunda edición Tuvimos la primera edición Antes de pandemia No sé si alguno De ustedes la recuerdan Que fue en el autódromo De Cancún Por ahí Aquí está Héctor Que fue uno de los ganadores De esa competencia Y algo que caracteriza Esa carrera Es bueno La gente La gente siempre hace La carrera Y que había música Hay música Tendremos una banda En vivo De música En el Malecón Tajamar Entonces Imagínense todos ustedes Correr 5 o 10 kilómetros La caminata Y después poder disfrutar La música en vivo Para celebrar la vida Celebrar el deporte Es una experiencia Que nadie de ustedes Se puede perder Están cordialmente invitados El primer paso Es inscribirse ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno Desde la comodidad De su casa En el celular www.munchelevent.mx También en el QR Que los lleva A la página De la fundación Donde ahí encontrarán El enlace Para inscribirse En tiendas Innova Sport También En cualquier tienda Innova Sport A nivel nacional Se pueden inscribir A la carrera El costo de niños Es de 250 pesos Como decía Miroslava Es un costo representativo Y el costo De los adultos Es de 350 pesos ¿Qué les incluye? Una playera de competidor Una medalla Un número Un chip Hidratación Y todos los servicios Que va a tener La carrera Para que a nadie Le falte nada Nuestra ocupación En esa carrera Es que todos los detalles Fluyan muy bien Que los competidores Tengan la mejor experiencia Durante el recorrido En la carrera Para que podamos celebrar Esta segunda edición Y bueno La ruta Ya vieron el video Que se está promocionando La ruta Es el malecón Tajamar ¿Qué ventajas tiene El malecón Tajamar? Todos ustedes Se pueden estacionar En el malecón En Plaza Las Américas Llegar caminando Tranquilamente Es una ruta Que es muy generosa Con la ciudad Porque no genera Tráfico Tránsito Y respeta Toda la realidad Del día a día Entonces Es una ruta Muy atractiva La del malecón Tajamar Y bueno Tenemos Algo que lo hace También interesante Tenemos tres distancias Uno es la caminata De 2.5 Los que no Puedan correr Porque tengan Tema de Sobrepeso De rodillas De espalda Únanse a la caminata El estar ahí En la mañana A las 7 de la mañana Todos juntos Las 700 personas Que seremos Más la gente Que va a echar porras Es un ambiente Indescriptible Entonces están invitados A la caminata De 2.5 Después tenemos La carrera De 5 kilómetros Y la de 10 kilómetros Que son pruebas Que tienen Cuatro categorías Aquí para la gente A los equipos De corredores Esta información Es para ustedes Tenemos Partiendo desde La categoría De juvenil De 13 a 19 años También tenemos La categoría libre De 20 a 39 años Y sigue La categoría Máster De 40 a 49 años Y también tenemos Un lugar especial Para los veteranos De 50 y más En distancias De 5 y de 10 kilómetros La premiación La Fundación RCD Tanto Motion Events Ha hecho el esfuerzo Para tener Una bolsa generosa De premios Entre los cuales Podemos mencionar Que hay una estancia De dos noches En el Hotel Harrop Es correcto Que lo hace muy atractivo Para los ganadores De 10 kilómetros Es un premio Extraordinario Un muy buen premio Tenemos también Day Pass En el hotel Tenemos certificados De Innova Sport Agradecemos también A los patrocinadores Aquí está nuestro compañero De CrocoCur Muchas gracias Por estar aquí Que también hace Posible una premiación Generosa Tenemos certificados Dentales De limpieza dental Y entre otros Muchos premios Que hace una Una premiación Bastante rica Y generosa Para cada uno De los competidores Los niños No se quedan atrás Los niños También tienen Sus distancias De 400 metros Y 800 metros Si ustedes tienen hijos Niñas Niños Están invitados A la distancia De 400 metros De 4 a 7 años Y en la distancia De 800 metros De 8 a 12 años A veces no medimos El impacto Que pueda tener Una carrera Para los niños Pero Hay muchas historias De chavitos Que inician Estas distancias Y después los ves 5 o 10 años Después compitiendo Por Benito Juárez Compitiendo por el Estado Alejados de sobrepeso De alguna adicción No saben Lo que esto Influye En los niños Entonces cada vez Que ustedes los llevan Una carrera Marcan la vida Del niño Les va a costar Trabajo levantarse Pero vale toda la pena Y bueno La invitación es Que no se la pierdan Los esperamos También por idea De la fundación RCD Vamos a tener Dos días De entrega De paquetes Esto es muy importante Tenemos En Innova Sport Estamos haciendo Alianzas con tiendas Innova Sport Tendremos la entrega De paquetes El día 4 de octubre De 10 de la mañana A 5 de la tarde En Innova Sport De Playa del Carmen En la quinta avenida Hay una tienda Grandotota Ahí la gente Que venga del hotel De la Riviera O gente De Playa del Carmen Tiene la El favor De poder pasar A la quinta avenida Y pasar por su kit No tener que venir Hasta Cancún Y el día siguiente El día sábado 5 de octubre Estaremos en Innova Sport De Bonampak De 10 de la mañana A 5 de la tarde Ofreciendo a los kits De competidor Y bueno El gran día El domingo 6 de octubre A partir de las 6 de la mañana Ya vamos a tener música Los esperamos a todos Son bienvenidos En esta segunda edición De la carrera RCD Guerreros Fest Y Ale no sé Si en este momento Mostramos Quieres mostrar La playera ¿Te gustaría? Claro A ver Lo que te la vas a hacer Me gustaría Aprovechar Aquí Bueno Les quiero presentar En donde se va a entregar Nuestro kit Esto es parte Como vieron Del proyecto Y parte de lo que Estamos haciendo Tenemos a Tejedoras de Sueños Tejedoras de Sueños Es un proyecto Que se compone Con 25 mujeres El día de hoy Es un taller de costura Muchas de ellas Llegaron Ni siquiera Sabían poner un botón Hoy están trabajando Con máquinas Overlock Profesionales Estamos haciendo Una gama De productos Que obviamente Son productos Con causa Y que nos ayudan A recaudar fondos Y bueno Les quiero mostrar Precisamente El morraguito Este es un ejemplo De todo lo que se trabaja Con ellas En donde estaremos Entregando nuestros kits Lo más importante De este proyecto Es el rescate Del textil Que estamos haciendo Todo esto Que ustedes ven Son retazos Retazos de uniformes Retazos de mantelería Retazos de toda esta tela Que realmente hoy En la industria En la que estamos Y obviamente Con lo que estamos trabajando Estamos apoyando Precisamente A hacer un proyecto De economía circular Entonces Con este kit Lo que vamos a rescatar Son más de 70 kilos De tela Que se estaría yendo Básicamente a la basura Entonces Eso es muy muy importante Que es lo que nosotros Estamos buscando Como parte del impacto Y ahora sí Llega el momento De revelar Nuestra playera Cuando vaya por su entrega De kit Les va a tocar El morral Que comentaba Ale Que tiene ahorita María Fagni Ese morral de tela Que va a ir junto Con esta playera De tela dry fit De la mejor calidad Para la competencia Es una carrera Alusiva Al hombre y a la mujer Y la prevención Del cáncer Guerreros Fest Carrera con causa Y bueno Para los que les gusta Coleccionar esas medallas Tenemos aquí La medalla De Guerreros Fest En una edición especial Es la primera vez Que se presentan Este tipo de medallas En la ciudad Son unas medallas Especiales Ya tendrán la oportunidad De verlas Muy coloridas Elusivas Al mes Del cáncer de próstata Y el cáncer de mama No se las puede perder Es una medalla especial Aquí la tienen presente La edición La segunda edición De la carrera Guerreros Fest La medalla oficial Conmemorativa Del evento Aquí la tienen Y bueno Cedo la palabra A Alejandra nuevamente Estamos a sus órdenes Muchas gracias Por su apoyo Y discusión